Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Bélgica investiga si Ucrania usa armas belgas en Rusia. El gobierno de Bélgica pidió a su inteligencia analizar si las milicias antirrusas usan armas de fabricación belga en territorio ruso, como señala The Washington Post, informó el primer ministro Alexander De Kroon. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. He leído esa información. Hemos pedido a nuestros servicios de inteligencia y servicios militares que lo analizaran. No tengo confirmación, declaró De Kroon en una entrevista a la radio televisión pública RTBF. Hay reglas que son extremadamente estrictas, tan estrictas para las armas belgas como para las armas de otros países europeos. Pedimos a los ucranianos que nos aclaren la situación. El periódico The Washington Post publicó ese sábado fotografías y videos en los que combatientes de las milicias de libertad rusa y cuerpo de voluntarios rusos aparecían con rifles de asalto SCAR fabricados por la empresa belga durante una incursión en la región fronteriza rusa de Belgoro. El jefe del gobierno de Bélgica recordó que las armas entregadas a Ucrania por Bélgica y otros países son para objetivos defensivos dentro del territorio ucraniano ante la invasión rusa. Mientras tanto, varias regiones rusas reportan ataques con drones en las últimas horas. Así, por ejemplo, dos aparatos no tripulados cayeron en una carretera en la región de Kaluga, vecina de Moscú, informaron las autoridades locales. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias al día. Es lleno con toda la información sobre este conflicto bélico y en detalles. Hablamos ahora de una explosión que dejó un saldo de nueve personas heridas. Las imágenes que acompañan siempre son impresionantes. Las fuerzas ucranianas bombardearon la ciudad portuaria de Berdyansk. Esto ubicado en el mar de Azov, controlada por Rusia, donde dio por resultado esto, nueve personas heridas. El video que estamos compartiendo muestra esto, una gran nube de humo gris que se puede apreciar, que se elevaba cerca del área del puerto. Zaporizhia es una de las cinco regiones ucranianas, incluidas también la península de Crimea. Qué bueno que Rusia afirma haber anexado. Johan y papá. ¿Puedes ver? En la calle. ¡Vamos a ir a jugar, lo que se llama! Te seguimos actualizando la información que tiene que ver con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, imágenes que llegan a conocerse en diferentes partes del mundo de manera viral. Y este video que fue publicado por la tercera brigada de asalto de Ucrania muestra, y te pido que preste suma atención a cada detalle del material audiovisual compartido. Un campo lleno de cuerpos de soldados rusos muertos, allí sin vida, esparcidos en todo el campo después de los combates. Esto, si me preguntas en la localidad, tengo que informarte de manera oficial que fue en las cercanías de Vahmut, zona vapuleada en los últimos días. Así, entonces, están los oxisos desparramados en el campo de batalla. Así me gusta mucho. Un tanque ucraniano destruyó parte de las trincheras rusas. Este tanque ucraniano que estamos viendo en imágenes del batallón K-2 de la brigada mecanizada 54, se ve allí notoriamente destruyendo lo que es, o los que son, mejor dicho, las trincheras rusas, después de que casi no fue alcanzado por un misil antitanque ruso que se encontraba en la línea del frente. Ustedes vean el momento en que ocurría esto, este ataque. Bien, les reitero, un tanque entonces ucraniano del batallón K-2 que destruye de esta manera las trincheras rusas. Como siempre le digo, mientras unos ven un 6, otros ven un 9. El video anterior se refería al ataque ucraniano. Ahora estamos viendo cómo los rusos atacan a una unidad militar ucraniana. Este es del otro lado de la moneda. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa publica este video que ahora le hacemos llegar a usted a través de esta pantalla del dispositivo. Un video de los ataques a las Fuerzas Armadas de Ucrania que intentaron ingresar esto al territorio de la región de Belgorod. Fíjese, justamente como las explosiones que parecieran ser parte de una película de ficción, lamentablemente esta vez cruzan la línea y son la realidad que se vive desde ambas partes, por un lado Rusia, por otra parte Ucrania. Y estas son entonces las imágenes, la situación de cómo se vive por parte de Rusia atacando a la unidad militar ucraniana. Imágenes aéreas, en este caso también por supuesto seguimos en la misma línea de este conflicto bélico, de esta guerra que se da. Y en este caso hablamos de la destrucción de un depósito de municiones. Un depósito de municiones de primera línea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, esto en la dirección de Seversk. Muestran desde allí el momento de la destrucción entonces de lo que sería, de lo que confirmaron que era este depósito de armas. Seguimos en este bloque de guerra donde actualizamos la situación desde ambos lados y ahora te mostramos cómo el dron kamikaze que lleva por nombre Lancet destruyó el radar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y estas son las imágenes tras el impacto. También este material audiovisual muestra las consecuencias del impacto de la munición merodeadora de Lancet en la estación de radar ucraniana 35D6M. El radar está diseñado para detectar y rastrear objetivos de baja altitud. Esto en interferencia activa y pasiva, en presencia de intensos reflejos del suelo y en condiciones climáticas que, como podemos confirmar, sin duda alguna estas eran adversas. Imágenes de la guerra, estas que le compartimos a usted en este momento. Lo que vamos a ver ahora en las imágenes son lo que es, bueno, misiles, ¿no? Un misil de alta precisión ruso. Fue destruido esto allí, el búnker, con este misil justamente donde funcionaba al parecer la inteligencia militar de Ucrania. Imágenes precisas, detalle de lo que está ocurriendo en el día a día, en cada instante desde hace ya más de un año respecto a esta guerra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!